Y ahora sí con nosotros, como lo habíamos anunciado, la licenciada María José Armando, la quinesióloga, que viene después de las vacaciones, nos encontramos por primera vez en el año, ¿no? Por primera vez en el año, sí, sí. Y vamos a hablar de un tema que involucra a la gente grande particularmente. Particularmente, sí, a la gente grande con problemas de artrosis, artritis, o cualquier afección, o algún traumatismo, o alguna caída, o algún golpe en la cadera, y muchas veces eso lleva a una cirugía de cadera, donde hay que poner una prótesis. Una cirugía que por ahí no es tan traumática, ahora es más común, pero que requiere de un tratamiento especial en la evolución posterior. Exactamente. En realidad, por ahí lo que hay que tener en cuenta, algunos consejos a la hora de ir a internarse, que por ahí mucha gente, muchos cirujanos les explican y muchos por ahí pasan de largo, y es importante que sepan a la hora de ir a internarse que tienen que llevar un andador, o muletas de acuerdo a cómo esté el paciente, si es más joven, o si es más atleta, o si por ahí un andador como tiene cuatro puntos de apoyo, es un poco mejor para la gente grande, más firme, exactamente. También medias de compresión o vendas elásticas, por el tema de los problemas circulatorios que puede requerir al estar primero en una cirugía grande, y después al estar internado y estar mucho tiempo en cama, ¿no es cierto? Y después un buen calzado firme, porque nosotros a las 24 horas empezamos a mover al paciente, y a las 48 horas el paciente ya empieza a caminar, entonces tiene que tener un buen calzado, como para que cuando lo bajamos de la camilla, el paciente esté bien firme y no se resbale. ¿Y cuáles son las precauciones que debe tener después de la cirugía? Es muy importante no sentarse en lugares muy bajos, ni tampoco cruzar las piernas, porque esto puede llevar a una luxación de la cadera. Para eso lo que vamos a usar es, por ejemplo, ver las camas, un taquito de madera para levantar y elevar la cama, un suplemento de inodoro que se puede encontrar en cualquier ortopedia, y cuando nos sentamos en alguna silla baja, almohadones, cosa de que el paciente no quede muy bajito, sino que quede más bien alto. Eso es para evitar el esfuerzo. Para evitar que se flexione la cadera y que se luxe, que se salga del lugar, que se corra. Ahí veíamos una imagen recién que enseñaba cómo subir al auto, porque también debe ser una complicación. Exactamente, subir al auto hay que tener en cuenta, porque mucha gente por ahí exactamente no sabe. Siempre se coloca de costado el paciente, de costado el asiento, apoya la cola y va rotando con su cuerpo, se va rotando para adelante y la pierna operada, preferiblemente tiene que estar extendida, no doblada. Después sí se va acomodando y la doble un poquito, pero mejor que esté estirada. ¿Y cómo hace para subir o bajar una escalera? Bueno, cuando tiene que subir o bajar una escalera, primero es el andador, sube con la pierna sana y después sube la operada. Sube la sana y sube la operada. Y para bajar una escalera, andador, la pierna operada y después la sana. Es toda una técnica, ¿no? Es toda una técnica. Así que por ahí uno tiene que preguntarle al profesional porque muchas veces uno no sabe y puede producir dolor o puede producir alguna lesión. Hay que tener cuidado con estas cosas y más el posoperatorio inmediato, donde hay que tener varios cuidados. ¿Y en qué consiste el tratamiento posterior a la rehabilitación, digamos? Una vez que le dan el alta al paciente, empezamos generalmente de acuerdo a cómo esté el paciente, el estado general, se hacen 10 sesiones a domicilio, donde más que nada lo que se busca es que el paciente pueda organizarse en su casa, se le enseña cómo ir al baño, cómo sentarse, cómo pararse, se le da ejercicios a la casa, a la cama, para que vaya agarrando fuerza muscular y después pasa al consultorio. Y en el consultorio lo que hacemos es, primero trabajamos mucho la cicatriz para que no se formen adherencias y después empezamos a hacer todo un trabajo de estimulación muscular. ¿Para qué? Para que el paciente vuelva a tener una buena fuerza muscular y pueda volver a caminar y hacer su actividad como si antes de tener esta cirugía. Me impresionó este dato que a las 24 horas ya está haciendo... A las 24 horas ya está haciendo ejercicios en su cama, en el sanatorio o en el hospital. Y a las 48 horas ya con el andador se para el paciente y camina. Hay pacientes que caminan un montón, hay pacientes que les cuesta un poco más, eso también de acuerdo al miedo, ¿no es cierto? Y al estado general del paciente. ¿Y cuánto dura la rehabilitación en general? Mirá, un paciente bien en un mes ya anda bien. Un mes, mes y medio ya están andando muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y un paciente con una prótesis de cadera hace una vida normal después? Vida normal, completamente normal. Muchos pacientes por ahí pueden referir a alguna molestia, un dolor o un pequeño ardor, ¿no es cierto? Un tiempito posterior. Pero bueno, es el propio de una cirugía grande. Pero los pacientes andan normalmente y tienen una vida normal, donde manejan, donde salen a caminar como antes, donde hacen natación, donde tienen una vida normal. Es determinante, claro, esos meses posteriores. Exactamente, hacer una buena rehabilitación, hacer una buena rehabilitación, estar bien informado, cómo manejarse en su casa, cómo manejarse cuando sale de su casa, qué hacer, qué no hacer, eso es muy importante y es muy importante que puedan hablar con su kinesiólogo para que puedan no hacer algo que les pueda perjudicar, ¿no es cierto? Y atrasar su tratamiento. Qué bueno, hay que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, dentro de 15 días, nuevamente. Exactamente. Con la licenciada María José Armándola, ya trabajando este año de lleno al 2017 con muchos temas interesantes para compartir toda nuestra tele.